Va tocando atrás Milán para Menose, Menose deja para Coelho, se abre por un costado Lucas Hernández, por el medio se muestra Cristóforo, la pelota va para el número 5 atrás del círculo central, recibe y sale, levanta largo y por derecha, pica para buscar la Quintana, la baja atrás, bien de primera, tocó la pelota en dirección de Milán, Milán dejó para la Quintana, la Quintana a la puerta del área, pero está para Sebastián Rodríguez, y no tira, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol Areso! ¡Areso recibió la pelota en la entrada del área, tal como recibió Giró, y sacó un remate de zurdo abajo contra el palo derecho a los 7 y medio! ¡Para eso! ¡Para eso Peñarol tiene Areso! ¡Para eso! ¡Gana 1 a 0! ¡Matías Areso! ¡Gol! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Ah, amigo, eh! Hay que creer o reventar, porque además, ya cuando recibe la pelota, tiene decidido que se va a dar media vuelta y pegarle al arco, ¿no? Tiene esa cualidad del goleador, del tipo que está pensando siempre de qué manera puede resolver la jugada para pegarle al arco. Pero realmente, un golazo, en un partido en el que todavía no había pasado nada, habían llegado un par de veces, pero no había un dominador, Peñarol ya está ganando. Inmediatamente pide disculpas Matías Areso en el festejo de gol, que por supuesto no lo grita, el que sí lo gritó con todo fue Alfredo Arias, que se saludó con todos los suplentes aurinegros. El octavo gol de Areso en seis partidos con la camiseta aurinegra. Conversa Daronco con el mono Pereira, mientras Areso viene con la pelota y la pone en el punto penal. Correa se mueve fuera del arco, mueve los brazos hacia atrás y hacia adelante, mientras ahora el árbitro conversa con el arquero, vestido totalmente de celeste, en el arco del tablero electrónico, el que da hacia el este. Ahí se para Matías Areso, una carrera de tres o cuatro pasos, se mueve, corre en el arco, levanta los brazos. El partido con gol de Areso, lo gana Peñarol uno a cero. El árbitro camina ahora sobre la media luna, dando alguna indicación, esperando por un instante, viene ahora sobre el otro costado y le dice algo al mono Pereira. Después habla con algún otro jugador, se pone dentro del área, extiende su brazo izquierdo, ahora extiende su brazo derecho, se lleva el silbato y pita. Y ahí viene, llegó Areso, tiró, gol, 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 de Peñarol Areso. La pelota para un lado, el arquero para el otro, Areso acarició de pierna derecha y a los 16 minutos con dos goles de Areso. Que para eso Peñarol trajo a Areso, para eso gana dos a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué cambio en el partido, ¿no? Qué, 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 cómo, cómo pueden ser tan determinantes las circunstancias de un juego, ¿no? Rápidamente, bueno, muy bien pateado el penal, todo eso está bárbaro, pero digo, rápidamente creo que la fortaleza del partido fue la decisión con la que Peñarol fue arriba a buscar la presión y acercarse al gol. Dos goles de ventaja, no es que esté definido el partido, pero es muy cuesta arriba para River. Y el noveno gol de Matías Areso con la pilcha de Peñarol en seis partidos jugados, pide disculpas nuevamente en la tribuna y el abrazo, ¿no? Entre Falero y Alfredo Arias festejando ese gol. El Chavo Díaz que habla con sus jugadores, le piden que levanten. Sale muy bien Peñarol con Milán, si la Quintana, lo tiene Milán, pica la Quintana, se metió en el área, llega Areso por el medio. La pelota para Anceba Rodríguez, tiene el tercero, se acomodó, tiró, pegó en el palo, le quedó a Milán, tiró, ¡gol! 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 De Peñarol Milán, Pedro Milán, arrancó en la derecha la jugada con la Quintana. Lo habilitó extraordinariamente al número veinticinco que fue, metió en el centro atrás con los ojos bien abiertos para Anceba Rodríguez. Este se acomodó, remató de derecha al vertical, devolvió la pelota y le quedó a Milán. Él agarró de aire para vencer a Correa y a los veintiún minutos, ponen el tercero para Peñarol, Pedro Milán. Gana tres a cero, Laurinegro. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué explosión, porque la verdad fue una jugada explosiva, tremenda por la derecha, en esa dupla que armaron Milán junto con la Quintana. Después hay un remate que es perfecto del cabeza, que pegan el palo, pero es como se para para pegarle a la pelota y apuntar a ese lugar que va a dar un rebote y termina el gol de Peñarol. Qué noche para Peñarol, qué noche para River. Y locura, negrito de gol de Pedro Milán, también de los hinchas carboneros que están allí en el campus de Maldonado. Alfredo Arias que apretó los puños hacia el cielo, el abrazo con Miguel Falero y la preocupación del Chavo Díaz. La bronca del mono Pereira, del mota Gargano y también del arquero arcenero de Fabricio Correa. Lo en el raccord. Toca García para Sarabia, Sarabia para Méndez, Méndez con Arezzo, Arezzo con Méndez, pica Arezzo, pelota al área, corre Arezzo, escapó al arquero, no, escapó, sí, tiró, gol. Gol de Peñarol, Arezzo, para eso traído Arezzo, para eso lo trajeron, corrió, enfrentó al arquero y hasta los rebotes, hasta los rebotes son para eso, para que Arezzo haga eso que tanto sabe hacer. Cuatro a cero Peñarol, tercero de Arezzo, aquí señores, el señor del telón, baja la cortina. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es así, ¿no? Cuando un jugador está, tiene la fortuna, ¿no? En la jugada anterior hay un centro que la pelota le llega a Rossi y le pega a Rossi, pero se va para afuera o se va para el otro lado. Si hubiera sido Arezzo, le pegaba y entraba. Acá es lo mismo, ¿no? El arquero pone la mano, la pelota rebota, pero él se la lleva igual con su cuerpo y termina convirtiendo el gol. Y la suerte hay que ayudarla y cómo la ayuda a Matías Arezzo, que pide disculpas nuevamente, no lo grita, después hace un corazón hacia la hinchada. Hat-trick para Matías Arezzo y que llega al noveno tanto en el equipo carbonero en seis partidos. Es el segundo Hat-trick, además, ¿no? ¿No son diez? No. Diez. ¿No son diez? Sí, son diez, Alvarito, correcto. Diez. Diez goles. Contra la Luz hizo un hat-trick. Es un tema, ya a esta altura, otra que de estudio, ¿no? Diez goles en... Seis partidos. Seis partidos. Seis partidos. Es realmente una cosa... Yo no recuerdo, ¿eh? No recuerdo... ... ... Gracias.